No se lo ha dado bien, nunca viene y al menos Eh... Ocupa 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 y me existe Mira bien Estaba jugando ya mi camino a mi No tengo a donde ir Busco a su pala Un sitio tranquilo donde descansar Y vivir en paz Ya no lo sé Si quiero a mis indios No lo pasas, no hay que conseguir Vamos a hablar Me ataba en puertas El primer paso se ha dado ya La hostia que viene Así que no lo conocí todas también Pero hay que curar No lo que diga De las paredes se puede sentar Y hasta la prueba Todo el tiempo que te sabe irá Pero mi fe te esparcirá Y no hay que curar Y no hay que curar Todo el tiempo que te sabe irá Todo el tiempo que nos vamos a ocupar Ya tenemos que eso Que la juntamos Y nos vuelto a ocupar Que la juntamos Y nos vuelto a ocupar Y nos vuelto a ocupar Y nos vuelto a ocupar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!